¿Qué tal amigos? Y estamos todavía en la convocatoria 2014 del Centro de Educación Artística Eugenio Cobo y hoy vamos a entrevistar a una actriz que a mí me encanta y yo sé que muchos la admiran es Fabiola Guajardo que hace el personaje de Isela en Yo no creo en los hombres. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy contenta y padre de encontrármelos. Es siempre muy agradable ver a gente del CEA, ¿no? A mí me encanta siempre que la encontramos, está de buen humor, alegre. Quiero decirles que nos estaba regalando paletitas. No, no, traigo aquí, ya la guardé, pero venías así como que, como niña chiquita dándonos a todos el regalo. Me mandó Halloween. Como sí, exacto, regalando paletitas a todos los que estábamos pasando por ahí. Y me tocó. Y le tocó también a Mau que está atrás de la cámara. Ya ves, me los encontré. No, lo que pasa es que les traje un detallito a la gente de producción y me fui a la oficina y justo estaban ustedes y pues va, paletas para todo el mundo. Tuvimos suerte. Bueno, a ver, Fabiola, cuéntanos este personaje de Isela. Bueno, Isela es una niña muy noble, una chava muy buena, muy pura, muy, pues muy noble, ¿no? Y tiene que su mamá la ha estado presionando para cobrar venganza de la muerte de su hermana. Entonces, se mete en la familia, digo, se mete presente porque ya pasó, se está metiendo en la familia de Claudio Bustamante porque pues se piensa que Claudio fue el que hizo que mi hermana se suicidara. Entonces, pues yo tengo que destruir a la familia y destruirlo a él. Pero, sorpresa, yo me voy poco a poco metiendo e involucrando sentimentalmente, también dejando a un lado a mi novio, que es Jorge Gallegos, que es el personaje de Orlando. Entonces, pues, sufre mucho Isela. Mucho, mucho. Bueno, y además trabajar con un actor de la talla de Alejandro Camacho. ¿Qué tanto puedes aprender con él? Toda la experiencia. Pues, es muy padre trabajar con gente tan profesional, tan entregada, tan dedicada, que ama también su trabajo, tanto como yo, como nosotros. Y pues, aprendes mucho, aprendes muchas cosas y el manejo también profesional, actoralmente, intenciones, pausas, de todo. Aprendes mucho y también, a ver, nuestros directores son excelentes, que es Eric Morales, era Javier Romero, que en paz descanse, y ahorita está Luis Vélez. Entonces, estamos muy bien protegidas por nuestros directores. Y, bueno, también trabajar con Alejandro es una delicia. Trabajar con Asela, con Asela Robinson es otra delicia. Entonces, tienes unas réplicas impresionantes. Y, aparte, es gente que quiere aportar a los jóvenes, que quiere aportar y enseñar. Entonces, es mucho más agradable trabajar con ellos. Claro, porque es muy bonito estar con actores de tanta experiencia, de tanta trayectoria, que además apoyan a los jóvenes. Y ustedes, además, como actores, las réplicas que ellos dan, es decir, cuando tú estás actuando y recibes la respuesta del otro actor al nivel que él te da, pues te hace subir, ¿no? Exactamente. Sí, es muy importante, eso es muy importante. Tener esa réplica, tener esa energía, te obliga a tú a estar ahí. Y es mucho más rico, mucho más complejo, mucho más todo cuando lo haces con ese tipo de réplicas. Hablamos de que la carrera de actuación es una carrera que siempre estás aprendiendo, que nunca terminas de llegar a formarte como usted, porque siempre hay algo nuevo, ¿no? Pero empecemos con el CEA, las bases del CEA. Bueno, el CEA es una escuela muy, muy completa. Te dan todo, actuación, taller de televisión, teatro, jazz, ballet, narración oral, voz. Por ejemplo, que yo soy del norte, yo llegué hablando muy norteña, entonces para quitarme el acento fueron dos años, dos años de clases de voz, y el señor Cobo dándome particulares también, me puso clases. Entonces, híjole, fue un show. Es una escuela muy completa, es una escuela que en verdad la recomiendo muchísimo. Yo estuve los tres años estudiando en el CEA, y al principio dije, ay, no, tres años, demasiado. Pero la verdad ahorita digo, me falta, me falta estudiar, y yo me encantaría estar otra vez ahí y tomar cursos y tomar, porque además tenemos unos muy buenos maestros, muy buenos maestros, que dan clases en muchas escuelas, pero, o sea, los tenemos aquí. Entonces, eso se agradece muchísimo, estar aprendiendo de gente que sabe, gente que le apasiona la carrera, y te enseña esa entrega. Claro. ¿Tú recuerdas tu audición? Sí. Porque ahorita están las audiciones, entonces, platícame de tu audición. Yo me acuerdo que fue como en noviembre, sí, claro, y, ajá, ya estamos, y me pasaron un cuartito, me explicaron cosas, y cómo iba a ser la dinámica del casting, entro y había varios sinodales, varios maestros y productores, y va a estar el señor Cobo, este, el coordinador y Charlie y todo, pero me hicieron contar un chiste, que fue para mí horrible, pero ahí me tienes, ¿no? Un chiste, leer una escena, y luego me pasaron a otro salón donde actué a otra escena, y pues sí, fue como media hora más o menos ahí, te pasan en grupo, y ahí vas como improvisando cosas. Obviamente, das tus perfiles, de dónde eres, cuentas una anécdota, platicas un poquito de ti, y pues ya, fue bastante buena experiencia, pero ya fue hace mucho, fue hace como que seis años, cinco años. Bueno, pero después de cinco años la tenemos ya haciendo personajes muy interesantes y muy fuertes en diferentes telenovelas que han tenido mucho éxito, y todavía queda mucho por dar de Fabiola, yo estoy segura que muy pronto te veremos haciendo muchas más cosas. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cine, teatro? Todo, todo. Yo cuando entré aquí, yo tenía la idea de hacer solo televisión porque no conocía mucho las demás ramas. Estando aquí, a los cinco meses, me enamoré del teatro completamente. Me encanta el teatro. Y ya cuando lo pude hacer, bueno, en la escuela, me fascinaba, haces dos obras por año, y luego lo hice profesionalmente con una obra de Palomita Pop, en el Poliforum, en la Capilla, en Santa Catarina, en varios teatros. Entonces, me fascina el teatro. Ahorita no he podido tocarlo del teatro porque estoy, gracias a Dios, novela tras novela tras novela. Y cine no he tenido la oportunidad, pero justo aquí hicimos como un piloto hecho para cine, entonces también me encantó. Y me enamoré, el tipo de filmas diferente, en lugar de grabar. Es muy diferente, entonces me gustan todo, me gusta hacer todo. También el doblaje, me fascina. Tuvimos aquí clases de doblaje que también me encantaron. Entonces, yo creo que actuar en todo te hace mucho mejor actor, mucho mejor actriz, y tienes como más posibilidades, es más rico todo. Entonces, sí quiero hacer todo. Bueno, pues ya la veremos. Yo sé que vamos a ver a Fabiola con una carrera muy exitosa. Fabiola es una chica que tiene mucho talento, que tiene mucho corazón, que es una chica linda, sencilla, que siempre la encontramos y un día hasta enferma nos dio una entrevista. No, en serio. No, la verdad, sí. Y ahorita, bueno, pues ya la vamos a dejar porque tiene cosas que hacer. Quiero que invites mañana es ya en Puebla, la audición, y me gustaría que invitaras a los chicos de Puebla, y sobre todo que les des algunos tips, algunos consejos. A toda la gente que quiera estudiar actuación, que quiera ser actor o actriz, bueno, ahorita vamos para Puebla, vayan a Puebla, que el casting es en Televisa Puebla, en Zacatlán número 42, Colonia La Paz, y los horarios son de 4 a 7 de la tarde. Vayan, no se van a arrepentir, es una experiencia única, es una preparación increíble, tienen que estar conscientes que es una carrera que le tienes que entregar el corazón, mucha pasión, mucha dedicación, porque no es fácil estar aquí de 8 a 8, tienes que estar completamente seguro que es lo que quieres y seguir. Y bueno, y si no, probar, porque se vale, se vale probar, y si no, pues decir gracias, esto no es lo mío, pero si tienes la inquietud, yo les recomiendo ampliamente esta carrera y esta escuela, el CEA, Eugenio Cobo, ya se llama así, ¿no? Centro de Educación Artística Eugenio Cobo. Centro de Educación Artística Eugenio Cobo. Se los recomiendo ampliamente. Tenemos los mejores maestros de verdad que hay en México, y creo que no solo México, porque sí están muy bien preparados, y bueno, puedo decir que es una excelente, excelente escuela. Y además, muy importante, y quiero que lo platiques, Fabiola, sales de la escuela, tocar puertas, si esta es tu pasión, realmente si esta es tu pasión, tienes que estar con la determinación y la paciencia suficiente para saber que si amas esta carrera, pues hay que echarle muchas ganas y estar ahí, siempre. Una de las ventajas que tenemos es que aquí estamos dentro de la empresa. Entonces, yo, cuando mi primer casting para novela fue en primero del CEA, y después hice dos callbacks y ya no quedé. En segundo hice como cuatro castings, y también callback, 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 no quedé. Después hice una participación especial en una novela, pero ya estando dentro del CEA, es padre poder practicar y trabajar y conocer que estás aquí dentro de la empresa. En tercero hice ya varios castings, y estuve a dos de quedar en una novela. En el momento en que me dicen éramos dos niñas, no, pues gracias, yo dije, no, es que ya esto no es lo mío. O sea, dije, no, ya, o sea, renuncio, y me acuerdo mucho que el señor como, no, mi hijita, tranquila, esto es paciencia, esto no es fácil, y no, pues, ve, o sea, la verdad, yo creo que las cosas pasan por algo, y después al mes hice otro casting y me quedé en por ella soy Eva, y después se corona de lágrimas, después de que te quiero, te quiero, y ahora estoy aquí, entonces... ¿No has parado? No he parado, entonces, yo sabía que era lo mío, pues, pero es difícil, es estar, 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 y estar, y no rendirse nunca. Cuando te avisan y te dicen, finalmente te quedas en por ella soy Eva, que me acuerdo del personaje que hizo que seducía a Jesús Ochoa, ¿cómo te sentiste? Mi reacción fue, ¿en serio? O sea, pues sí, se me fue la sangre, y yo, ¿en serio ya voy a estar? O sea, ya voy a empezar a trabajar. Ay, no, guau. Y me habló la productora conmigo, y este, fue un casting de como unas 15 niñas, y pues me sentí muy bien, dije, finalmente todo esto está dando resultados y frutos, y cuando, pero es que, no, ese es el chiste, o sea, ya estás en una novela, pero con eso no la haces. O sea, entras a la novela y dices, Dios mío, o sea, me falta mucho por aprender, me falta mucho por saber, aprendes mucho de tus compañeros, te digo, pues es lo padre también que estás aquí, y entonces te dejan como ir, porque a mí me faltaba un mes para terminar, para graduarme, entonces ya iba empezando a hacer mis pininos, entonces ves mucho y aprendes, y todavía sé que me falta, entonces, o sea, tienes que estar, como tú dices, en constante aprendizaje todo el tiempo, todo el tiempo renovando técnicas, renovando conocimientos, todo el tiempo, es una carrera que mucha gente lo ve como light, yo estudié mercadotecnia, terminé la carrera, yo te puedo decir que esto demanda más, física y mentalmente, pero me fascina, o sea, yo me pones mercadotecnia en actuación, no la pienso tres, cuatro, dos veces, no la pienso, actuación. No, y además, iniciaste con dos actorazos, porque era Otto Sirgo y Jesús Ochoa, con los que tú trabajabas en Por Ellas Oye, o sea, todo lo que debiste haber aprendido. Sí, la verdad es que sí, aprendí muchísimo, muchísimo. Primero, la relajación, muy importante, porque entras muy nerviosa, entras muy inquieta, y te das cuenta de que cuando aprendes a jugar, porque la palabra sí es, es jugar, te relajas y todo fluye mejor, y si estás tensa, pues no dejas salir emociones, no dejas salir ni la voz, entonces, y vas aprendiendo, y vas agarrando como experiencia, y pues, así es esto. Bueno, yo te agradezco, Fabi, por estar con nosotros, Fabiola me da muchísimo gusto, es una gran actriz, yo siempre he dicho que verdaderamente, estoy viendo a una chica que muy pronto le voy a decir, yo la entrevisté, voy a sacarme foto con ella y todo, no, en serio, es una excelente actriz y un excelente ser humano, y me encanta verte y seguirte viendo, y en el futuro habrá muchas cosas más que platicar. Claro que sí, así va a ser, y muchas gracias por la entrevista a ustedes. Hombre, gracias a ti, y chicos de Puebla, ya saben que los esperamos en el Centro de Educación Artística Eugenio Cobo, va a estar presente allá, en Televisa Puebla, mañana. Vayan, 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 no se van a arrepentir, si esto es lo que quieren, es la mejor opción.